Bueno, seguimos en este último bloque de partidos políticos. En este bloque entonces vamos a hablar sobre las características de los partidos políticos y los tipos de partidos políticos. Además de Giovanni Sottori, también Angelo Panebianco, otro politólogo italiano, ha trabajado sobre la caracterización de los partidos políticos. Y rastreando históricamente un primer tipo de partido político que encontramos que se vincula más a las sociedades preindustriales hasta mediados del siglo XIX son los denominados partidos de notables. Su origen histórico puede remontarse a Inglaterra, a la etapa del parlamentarismo cuando justamente las facciones partidarias se empiezan a organizar desde el interior del parlamento. Entonces la representación se consideraba una representación básicamente de tipo individual. Ahí aparece la figura del notable que va a representar o va a estar vinculado directamente con su electorado o constituency, como se lo denomina en inglés, es decir, con su jurisdicción electoral. Cuando más adelante estudiemos sistemas electorales van a ver que un tipo de sistema electoral que justamente caracteriza a que se encuentra en Inglaterra es el que se denomina de circunscripción uninominal. Es decir, por jurisdicción hay un representante de ese distrito. Entonces la importancia que el representante, es decir, que el individuo, el candidato o candidata en este caso tiene para esa circunscripción es fundamental y es el que arrastra votos para su partido. O sea, no hay generalmente en este caso una idea de partido asociado a un sistema electoral con una lista sábana. Es decir, como cuando nosotros vamos a votar aquí en Argentina que tenemos una lista de candidatos porque se vincula con un sistema de representación proporcional. En cambio, en este otro sistema donde predominan estos denominados partidos, justamente es la relación de confianza personal entre el notable y su electorado lo que va a caracterizar a este tipo de partidos. Es decir, es la confianza que ese electorado específico deposita en el miembro, en este caso del partido. Y recordemos entonces que surgen históricamente muy asociados a los inicios de la democracia inglesa, asociados justamente al régimen parlamentarista y a su trabajo dentro del ámbito legislativo. Un segundo tipo de partidos ya asociados directamente a fines de siglo XIX y siglo XX, hasta mediados del siglo XX, es el denominado Partido Burocrático de Masas. Es un partido que además va a estar asociado ya a un crecimiento y una diversificación de las funciones del Estado, lo que denominamos también Estado de Bienestar. y a la democratización de masas. Entonces, claramente este partido es un partido que tiende a cumplir como casi a rajatabla el tipo de funciones que vimos en el bloque anterior, ¿no es cierto?, de estructuración del voto, de agregación de demandas, de preferencias, de reclutamiento de miembros del partido para acceder al poder. En este tipo de partidos justamente existe, hay la burocracia, ¿no?, en el sentido de Max Weber, tiene de organización eficiente, organización burocrática, tiene, digamos, un papel central. El electorado, bueno, también está muy identificado con el electorado, los primeros partidos burocráticos de masas con un electorado de base preferentemente obrera en el caso del contexto europeo, por eso decimos también que están muy asociados tanto a los orígenes, es decir, van a dar impulso, van a dar origen, pero también asociados al desarrollo de los estados de bienestar europeos y como toda organización burocrática, entonces, para que sea más eficiente, van a tener una conducción centralizada, una organización de tipo jerárquica y son partidos de base de afiliación y de contribuciones de los miembros de esos partidos, como los partidos socialistas y comunistas europeos. Claramente aquí, entonces, la ideología cumple un rol fundamental porque es quien aglutina justamente a todos los miembros de ese partido, es decir, pertenecer a ese partido está directamente asociado a una pertenencia social y a una ideología asociada justamente a las demandas de estos sectores y a las preferencias políticas y a las valoraciones. Vamos a encontrar luego otro tipo de partido, que es el partido profesional electoral, un partido con el que tal vez justamente nos encontramos más comúnmente en la democracia contemporánea, partidos más asociados con los finales del siglo XX y siglo XXI ya, porque aquí, digamos, se relaja el papel de la organización centralizada, el papel de la burocracia, el papel de la afiliación y de las contribuciones individuales obligatorias por parte de los miembros del partido y también de la ideología. O sea, son partidos básicamente que se consideran partidos de electorado de opinión y no tanto de afiliación, se financian a través de grupos de interés, de contribuciones muchas veces empresariales o de diferentes grupos, aunque puedan estar y deberían estar para que sean transparentes, reguladas por el Estado, y cumplen un papel más importante los profesionales, los técnicos, es decir, los valores juegan un rol importante y también las candidaturas, es decir, que en algún punto estos partidos también retoman la vieja tradición de los partidos de notables, en donde los candidatos y las candidatas tal vez pueden estar por encima, digamos, de la ideología y de la organización partidaria. Y esto también nos lleva, porque de alguna manera conecta a este tipo de partidos con otro tipo de partido, digamos, que aparece muy comúnmente en las democracias contemporáneas, que es lo que se llama el partido cachol en inglés o atrapa todo. ¿Por qué se lo llama atrapa todo? Porque son partidos que tienden a o buscan, digamos, ensanchar su base electoral tratando de obtener partidos de diferentes espectros, de una mayor amplitud dentro de lo que es el espectro ideológico. O sea, no son partidos que estén tan claramente ubicados a la derecha o a la izquierda en términos de la ideología, sino que aquí la ideología es mucho más flexible, es mucho más laxa, se habla mucho más de valores o de cuestiones concretas y que puedan estar en la agenda pública en ese periodo electoral o en ese periodo histórico o gubernamental concreto. Y entonces, en función de ganar elecciones, tienden, digamos, a buscar votantes con preferencias políticas, incluso muchas veces hasta contradictorias. Son partidos políticos que también van a atender mucho más hacia el centro de las preferencias políticas. Cuando veamos en las próximas tutorías justamente el tema de sistemas de partidos, vamos a ver, digamos, a los partidos pero ubicados en el espectro, o sea, no a los partidos como organizaciones individuales, sino en competencia entre sí dentro de lo que es el régimen político y vamos a entender un poco más la dinámica de funcionamiento de estos partidos. Y finalmente, otro tipo de partido que es el partido cartel, que es irrelevante mencionarlo porque, y con esto terminamos, es importante mencionarlo porque son partidos más de Estado, partidos en regímenes más limitados, o sea, democracias restringidas, o donde hay un mayor control estatal o incluso en totalitarismos, son partidos que están más asociados al Estado, que representan intereses del Estado y no son independientes o autónomos respecto de la sociedad. Pero bueno, les recomiendo que profundicen en el texto de Malamud, en donde ustedes van a encontrar la caracterización de todos estos partidos políticos. Así que damos por concluida la tutoría del día de hoy y seguiremos en próximas emisiones con el tema de sistemas de partidos.